¡Copa Chapo! Vamos a empezar con la primera, que dice Vamos charlando con la muerte, mi amigo ¡Vamos! ¡Vamos! Aunque le pago a la vida, por todo lo que me ha dado Las mujeres y el dinero, ahorita no me han faltado Cuando voy pa' las cantinas La banda me anda tocando Me gusta mucho lo bueno, es un don que Dios me ha dado El amor quiere bonita, yo he sido su enamorado Y es lo que vale la pena Siempre lo traigo a mi lado Cuando voy pa' los palenques Siempre le apuesto un buen gallo También me rifo el dinero En la pata de un caballo Para pasear la flebita Algo me trata del año Lo que conoce en mi vida Dirán que tengo riqueza Pero no saben que el dinero Lo reparto a la pobreza En el vino y las mujeres Los gastos de algo me restan Quiero charlar con la muerte Antes que caer conmigo Y decirle que por cuanto Me dejo otro tiempo vivo Por si hay en el otro mundo No haya mujeres en el vino No va a andar a bien Un saludo Un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.